No, pero es que eres que eres... Vea la cara y es como le hace... Y la arretilla, verdad? La arretilla de malas... Que era con los arretillas era uno malo... Ya, ya... Es de niña, vea, 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 vea... Vea, vea... O sea, me dijeron, ¿no? ¿Qué dice? ¿No es su novia? ¿Se parece? ¿No? A mí me hace que le gustó, ¿eh, tía? Mira, Santiago, me gusta que sea la tía. La joven. La joven, bonito, ¿eh? Está la cabeza media negra. Sí. Desde acá mis ojos como el mío. Y el ojillo, la ojilla del perro. Mira, mira, el ojilla del perro. Sí, sí, sí. Y aquí, la ojilla, ¿eh? Mira.